Otro a lanza y a bola se hizo en la patria argentina y por esos caballos que se fueron por una enfermedad que pasó arrasando y dejando plineras en los corrales y la lágrima de sus dueños vamos a brindarles un aplauso este que se llevó parte del corazón de los paisanos y los que han sobrevivido hoy están aquí suenan las guitarras, señoras y señores, está de fiesta el pago suelgo la palabra suya gracias Lucas, muchas gracias mientras se acerca el primer centro tradicionalista le pedimos por favor le pedimos al público que se mantengan sobre la vereda por favor muchísimas gracias centro tradicionalista Salto Argentino fundado el 5 de junio de 1971 su presidente Guillermo Corramena bandera nacional Omar Barrera con herencia de Gastón Fanucci estandarte de Hugo Pantano capataz de Tertile Gustavo Pérez y los dios más de Pablo Luque y el segundo de Ardo Luque bueno, muchísimas gracias Chueco Omar Barrera quiere tener algunos años más, otros menos en la fecha de fundación de este centro tradicionalista que siempre es un gusto recibirlo y de aquí en adelante desde hace un tiempo y de su fecha de fundación por ser el más añejo el centro es el que abre la tranquera una bandera argentina la que allí veo flameando contra el viento galopeando cada hilo es una clina es hermosa, es divina es como un ave que vuela en la historia se revela y en este argentino suelo es un pedazo de cielo mar bien plasmado sobre una tela con un poncho pampa señores en un tobiano dice la historia que llegaron del Brasilo los caballos tobianos en pelaje porque don Pedro Solaneno lo reconoce entre los pelajes de la historia, entre los criollos que estará el hallado de los 1 salto argentino la historia que en su bandera bonaerense dice que se creó allí por Capitán Sarmiento alumnos de una escuela la crearon y hoy está en manos el hombre que se cunda don Omar Barrera y allí en el estandarte salto argentino un año más abriendo las tranqueras gracias por estar queridos hermanos se van con el aplauso los aplausos tiene el dueño en esta noche los buenos son ellos los padres, los hijos juegos de pasadores que brillan botas de contro y un paisano sonrienta y está en la semilla el retoño y el futuro que ya es presente y deja de ser futuro la familia de Acaballo por la arteria principal y en este verso caudal sobre este gaucho escenario que les canta el necesario para que la idea caduque y está la familia María Luque a un verso y en un caucho escenario bienvenido felicitaciones pasadores que brillan una yunta de oscuro una juvencita al medio escoltada por sus papis que lindo sos alto argentino que hermoso desfile que tenés cuantas pichas han de ver cuantas pichas han de encontrar muchísimas gracias por estar presente un chapeado de canegones un vestido que cae por las ancas de un pelaje gafiado un niño sonriente me imagino su final de file saludando a la abuela, a la tía hermoso sos alto argentino un vestido como si fuera una misma bandera o alguna tarde soleada y allí en las flores de algún jardín también en el vestido de la chía estamos señores salto argentino me dijo en este centro que abrió la tranquera y es para sacarle una fotografía y es para alguna del manaje señores aquí estamos abriendo la tranquera y los aplausos no se me queden cortos che y de eso es lindo ahí estamos señores es justo infaltable la coreografía es desfile criollo si no hay perro no hay desfile y acá estamos señores con un pico gafiado que la historia cuenta que los gafiados los lobuno eran los que tenían mayor defensa por aquellos tiempos porque yo vivía del puma del perro salvaje en los tiempos que andaban en manada después que llegó por el 1836 con Pedro de Mendoza los primeros caballos a nuestra patria argentina en un gobianito saludando tan gordo los pico che si señor bienvenido bienvenido